Me encuentro junto a Amigos Solidarios por la Salud porque tienen una invitación para todos ustedes. Me acompaña Luciana, Jorge y Alba que ahora van a contar acerca de esto nuevo que se viene. Antes que nada, Jorge, ¿qué es Amigos Solidarios por la Salud? Bueno, Amigos Solidarios es un grupo de médicos y voluntarios profesionales de la salud que realizamos atenciones en la periferia de Mar del Plata y organizamos eventualmente dos viajes al Chaco, al Impenetrable por año. Es una asociación civil que ya lleva ocho años funcionando y a medida de que tenemos que manejarnos en trasladar 32 personas en cada viaje y la atención aquí en la ciudad, organizamos eventos. Y a través de dos peñas que hacemos por año y un desfile y las donaciones de personas podemos costear el viaje de las personas que viajan. Alba, le voy a pedir que se presente para toda la teleaudiencia de Magas y Mujer. Bueno, yo soy Alba, pertenezco a Amigos Solidarios por la Salud. Ya hace unos años que estoy en esto, me encanta hacerlo. Y siempre colaboramos en lo que se pueda. Yo soy voluntaria. En algunos viajes voy como ayudanta de distintos profesionales. En uno de los últimos viajes viajé como cocinera, que fue una experiencia fabulosa. Y bueno, siempre nos preparamos y estamos atentos a ver qué es la necesidad del grupo como para colaborar. En este momento estamos organizando para una peña. Es importantísimo para nosotros porque es la forma también que tenemos de recaudar. Bien. Hay dos peñas al año que realizan Amigos Solidarios por la Salud y además desfiles que también son a beneficio. Luciana, contame acerca de la peña, cuándo va a ser, en dónde, que es el Centro de Castilla y León, ¿verdad? Exactamente. Bueno, la peña es un encuentro de amigos y de la familia en el que vamos a pasarlo bien. Y va a ser el sábado 14 de abril a partir de las 20.30 está citado. Para los que quieran ir y que quieran tener una mesa, un lugar donde sentarse, es importante llegar temprano. Porque por suerte es bastante concurrida, es muy divertido, hay comida para después adquirir adentro. Uno puede cenar con, bueno, todos nosotros somos los que hacemos la comida y, bueno, estamos ahí participando del evento. ¿Hay una entrada o bono contribución? Sí, la entrada consta de 50 pesos y accedes a una consumición de gaseosa. Y, bueno, después adentro con valores muy accesibles para que puedan ir todos en familia y con amigos. Y, bueno, come rico. ¿Baile, show, contanos acerca de eso? Bueno, en general siempre hay bandas que nos acompañan. Todo es a total voluntariado de lo que es el fin del viaje. Va a estar tocando la banda Kimono al principio. Después va a haber una banda de hip hop que se llama MTA y la Fuerza. Y después va a haber un grupo de baile que se llama Ballroom. Que, bueno, también siempre nos acompañan y entretienen mucho al público que son muy divertidos. 14 de abril es la cita, 20, 30. Recuérdenlo. ¿Cuándo piensan viajar nuevamente? Tenemos fecha para aproximadamente el 20 de mayo. Volvemos nuevamente al impenetrable de Chaqueña. O sea, no queda nada. No queda nada. Todo, sí, poco tiempo. Sí, sí, sí. Muy poquito. Justo la fecha, ¿no? Es aproximadamente, sí. Bien, pero ahora 14 de abril les vuelvo a repetir a las 20 y 30 en el centro. Castilla y León es la cita con Amigos Solidarios para la Salud. Alba, ¿con qué te encontrás allí en el impenetrable? Uy, con tantas cosas. Lo más lindo es el recibimiento de la gente. Mucha gente va para que sea atendido por nosotros. Se junta un montón de gente y si se puede se va a buscar gente o se llega hasta los lugares donde ellos no pueden, que es bien, bien propio el impenetrable. Nos encontramos con un lugar muy, digamos, falto de muchos servicios en cuanto a lo que es la salud y por eso es que viajamos así. Cada campaña que vamos nosotros aproximadamente se atiende en 2.500 personas. Bueno, ya saben, entonces, 14 de abril, 2030, Centro Castilla y León. Esa es la cita con todos ustedes y con Amigos Solidarios para la Salud. ¡Gracias!